Correcto. A ver, vamos a empezar. Como te decía, lo que vamos a trabajar nosotros ya es netamente la sintaxis. De esta clase hacia adelante, hacia las clases venideras, vamos a trabajar lo que viene a ser la sintaxis. Hoy empezaremos con tres temitas muy puntuales, muy fáciles de comprender. Frase, proposición y oración. Ya, vamos a trabajar tres temitas muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la sintaxis de manera general, recuerda que la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones. Y la función que estas van a desempeñar dentro de una oración. Por ejemplo, hola Carol, ¿cómo estás? Nosotros dentro de una oración vamos a encontrar sujeto, vamos a encontrar predicado, modificadores directos, modificadores indirectos, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial. Porque todas las palabras que emplearemos dentro de una oración tienen una característica, tienen una función. Esto es lo que la sintaxis justamente me presenta. La función que cumple cada palabra dentro de una oración. Entonces, estudia cómo están construidos los tipos de oraciones según el orden y el modo en que se relacionan las palabras dentro de una oración a fin de expresar el contenido de un discurso o concepto de manera clara y coherente. Dentro de esta sintaxis, el primer elemento a presenciar, a trabajar es la frase. ¿Qué se dice con respecto a la frase? ¿Qué vamos a saber con relación a la frase? Mira, la frase es un conjunto de palabras relacionadas entre sí. Como mínimo, como mínimo, como mínimo la frase debe tener dos palabras, como mínimo. Y en una de ellas hay una palabra que va a destacar. A esa se le denomina como núcleo. De ese núcleo va a depender el nombre. Y quiero que esto lo recuerdes muy bien. Nosotros vamos a hablar de una jerarquía. Para hablar de núcleos siempre hablamos de jerarquías. Profe, ¿qué es una jerarquía? Cuando alguien está por encima de otro. En este caso, en este caso, el sustantivo es el que está a la cabeza de la jerarquía. El sustantivo, luego le sigue el adjetivo y por último le sigue el adverbio. Así está la jerarquía. Es decir, si tú en una frase tienes sustantivo, adjetivo y adverbio, va a ser una frase nominal. ¿Por qué? Porque el sustantivo es el que predomina. Si en una frase tienes adjetivo y adverbio, va a ser una frase adjetiva porque el adjetivo predomina sobre el adverbio. Entonces, siempre tienes que tomar en cuenta estas categorías. Siempre tienes que tomar en cuenta esta jerarquía. Hay otra frase que también se llama la frase preposicional. Donde la preposición es la que encabeza. Es el núcleo. En este caso, la preposición va a estar por encima, por ejemplo, del sustantivo. Siempre y cuando ella inicie la frase. Siempre y cuando ella esté iniciando la frase. Entonces, recuerda que la frase por sí sola no tiene un sentido completo. Recuerda, las frases no tienen un sentido completo. Solamente es una breve expresión, una breve idea. Pero no tienen un sentido completo como si lo tiene una oración. ¿Ya? Como si lo tiene una oración. Dentro de las frases tendremos tipos. El primer tipo se llama la frase nominal o frase sustantiva. Obviamente, ya sabes que su núcleo, su elemento más importante, va a ser el sustantivo. ¿Sí? Va a ser el sustantivo. ¿Qué se me dice? Que obviamente el sustantivo es el núcleo. Y de él, pues, va a depender el nombre de la frase. Ahora, este núcleo puede estar representado a través del sujeto, a través de un objeto directo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, las verduras verdes contienen muchas vitaminas, ¿no? Recuerda que este núcleo está representado por dos palabras y puede estar acompañadas de componentes gramaticales, como determinantes y adjetivos. Entonces, si yo te digo, las verduras verdes contienen muchas vitaminas, ¿cuál será mi frase nominal dentro de esa oración? ¿Cuál es mi frase nominal? ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál es la frase nominal? No te comas el asa, ya sé que estás con hambre, ya sé que te quedó chiquito el recreo, pero no te comas el asa. Sí, determinantes, determinantes. Profe, que no encontré galletas en el kiosco. Ya, no te estés comiendo el asa, por favor. Claro, las verduras verdes, ¿sí? Las verduras verdes, correcto, muy bien, excelente. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Te dice que no solamente puede ser un sujeto, un objeto directo, sino que también puede ser una expresión circunstancial del tiempo. Una expresión circunstancial del tiempo. Por ejemplo, mi madre es ancocha verduras los lunes. ¿Cuál es mi frase nominal? Sí, te acabo de decir que también puede ser una expresión circunstancial del tiempo. Gracias. 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 es mi frase nominal. ¿Por qué? ¿Por qué es mi frase, perdón, adjetiva? Porque en este caso tengo demasiado, que es un adverbio, y grande, que es un adjetivo. La clase anterior te explicaba que el adverbio intensifica el adjetivo. Por eso, si me piden la frase adjetiva, mi frase adjetiva es demasiado grande. ¿Sí? Demasiado grande. ¿Por qué? Porque el adjetivo está por encima del adverbio. A ver, la realidad es brutalmente abrumadora. ¿Cuál es la frase adjetiva allí? ¿Cuál es la frase adjetiva? Claro, correcto. Brutalmente abrumadora. Excelente. ¿Sí? Excelente. Si yo te digo, ese vestido es muy elegante, este vestido es muy elegante, ¿cuál es la frase adjetiva? ¿Cuál será? Claro, claro. Muy, muy elegante. Correcto. Excelente. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. 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 En el caso de la frase adverbial, obviamente su núcleo es un adverbo. Ya sabes que el único elemento que puede estar relacionado con el adverbio es otro adverbio. Por ejemplo, nos vimos muy cerca de aquí. ¿Cuál es la frase adverbial? Nos vimos, o los vimos, perdón, ¿cuál es la frase adverbial? Nos vimos, 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 ¿cuál será? muy cerca de aquí profe, muy cerca solamente no, muy cerca de aquí recuerda que el de aquí también forma parte de esta frase también forma parte de la frase no te olvides muy cerca de aquí, todo junto todo junto muy cerca de aquí y luego tenemos por ejemplo, regresará después de clase ¿cuál será ye? regresará después de clase ¿cuál será? claro, correcto después de después de clases muy bien, excelente excelente, perfecto y tenemos también lo que es la frase preposicional recuerda, el núcleo es una preposición el núcleo es una preposición ¿qué encabeza la frase? mira, el sombrerero el sombrero, perdón el sombrero en la cabeza en la cabeza en la cabeza de movie es naranja el sombrero en la cabeza esto de en la cabeza de movie todo ello es mi frase preposicional ¿por qué? porque está iniciando con una preposición a ver por encima del jefe ellos pasaron ¿cuál es la frase preposicional? ¿cuál es la frase preposicional? ¿cuál vendrá a ser la frase? ¿volaste? recuerda tu frase preposicional inicia con una preposición ya hemos visto las preposiciones la clase anterior busca la preposición y a través de ella vas a encontrar a la frase preposicional recuerda tu frase tiene que tener más de dos palabras ¿sí? siempre ten en cuenta eso tu frase siempre tiene que tener más de dos palabras correcto por encima del jefe de dos a más ¿sí? por encima del jefe a ver a favor de su proyecto estuvimos a favor de su proyecto estuvimos ¿cuál será? ¿cuál será chicos? excelente a favor de su proyecto muy bien claro a favor de su proyecto excelente entonces ahí estamos teniendo lo que sería esta frase preposicional ¿sí? lo que se considera como una frase preposicional y por último tenemos lo que es la frase verbal obviamente te dice que el núcleo está encabezado por un verbo ¿sí? el núcleo va a estar por un verbo encabezado por ejemplo la mujer va cantando porque está contenta la mujer va cantando porque está contenta ¿cuál crees tú que será la frase verbal? ¿cuál será la frase verbal? ¿cuál será? ¿sin miedo? ¿sin miedo? correcto va cantando ¿sí? profe ¿por qué no puede ser estar contenta? porque ese es un verbo copulativo y contenta es un atributo es un adjetivo no me da la referencia de un verbo en cambio en va cantando sí a ver el abogado intentó persuadirlo pero no lo logró ¿dónde está la frase verbal? ¿cuál será? ¿cuál será? excelente intentó persuadirlo perfecto perfecto esa es la frase esa es la frase esos son los tipos de frases dudas preguntas consultas con las frases algún inconveniente con las frases con alguna de ellas esas son las cinco frases que te debes de saber frase nominal frase adjetiva frase adverbial frase preposicional y frase verbal ¿hasta aquí tienes alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna consulta? ¿hasta aquí con ellas? ¿con las frases? ¿complicado? ¿no? ¿bien? ¿todo bien hasta aquí? ¿todo claro? ¿puede haber una oración que tenga más de un núcleo? a ver recuerda en las oraciones en las oraciones que nosotros vamos a tener en las oraciones que vamos a a desarrollar siempre se te pide puntualmente que se encuentra por ejemplo recuerda que para que sea una frase nominal siempre tiene que haber un núcleo el núcleo es el elemento más importante entonces en este caso tu núcleo está representado por una jerarquía te decía si tú en una frase tienes a un sustantivo a un adjetivo y a un adverbio el sustantivo es el que prima entonces será una frase nominal él es el que está primando si no tienes el sustantivo pero si tienes a un adjetivo y a un adverbio el adjetivo es el que prima por posición de jerarquías entonces por ese motivo se denominan diversos tipos de frases pero ten en cuenta que tienen que estar juntos si tienen que estar juntos ellos para que se pueda considerar como esto para que se puedan considerar como una frase recuerda que la frase no tiene un sentido completo si esa es una característica la frase no tiene una idea completa ¿cuáles son los temas recurrentes en el examen de admisión? morfologías fonética fonología oraciones compuestas vino comas en el examen anterior esos son los recurrentes ah o sea que tenga dos tipos o más de dos frases en algunos casos encontramos siempre una lo normal es que encontremos o una frase nominal o podemos encontrar normalmente o a veces podemos encontrar los dos ¿sí? podemos encontrar una frase nominal y una frase verbal pero no hay ningún conveniente cada una de ellas cumple una función diferente solamente que en una oración se unen se enlazan y pues le van a dar sentido a esta expresión ok una frase ajá una frase preposicional por ejemplo a favor de tus amigos a favor de tus amigos estuvimos a favor de tus amigos en contra de ellos en contra de ellos están mis hermanos por ejemplo en contra de ellos es una frase preposicional diles y mayúsculas y también ha venido teoría lingüística básicamente también ha venido el examen de admisión no los mostró en orden de jerarquía no se los mostró no te decía en orden de jerarquía te expresaba cuál es el orden sustantivo primero luego adjetivo y luego adverbio pero el que está por encima es la preposición dime Jonathan es necesario aprenderse las lenguas las más conocidas las más conocidas por ejemplo te ha venido Chipivo Gonivo Bora Bora Witoto que son algunas que han venido pero no viene en casi todas normalmente te presentan te preguntan de manera general más que todo preguntan por familias que por lenguas te preguntan por la familia qué familia pertenece entonces hasta aquí alguna otra consulta chicos si por ahí si me ha pasado alguna y tienen esta duda me la pueden volver a preguntar en la primera oración en la frase preposicional hay sustantivo en la primera en cuál primera oración en la que tengo acá de la frase preposicional por ejemplo por ejemplo te digo por encima del jefe claro pero yo qué te decía yo tiene sustantivo adjetivo y adverbio por encima del sustantivo está la preposición siempre y cuando ella inicie la frase en ese caso mi frase está iniciada por una preposición por o en el otro es a son preposiciones ellas se encabezan por ese motivo se les da el nombre de frase preposicional ellas están por encima del sustantivo solamente cuando cumplen la función cuando ellas están iniciando la frase sí también viene mayúsculas y minúsculas ajá correcto dime también tienes alguna otra duda alguna otra pregunta pueden activar sus audios si quieren recuerden no hay ningún inconveniente podría por favor mencionar otra vez el orden por las jerarquías de las cinco a ver recuerda te van a pedir normalmente San Marcos siempre te pregunta por una en puntual por una en específico por ejemplo te pregunta frase sustantiva o frase nominal su núcleo es un sustantivo frase adjetiva su núcleo es un adjetivo aquí en esta frase el sustantivo ya no está en lo que es una frase adverbial hay dos adverbios vas a encontrar porque el adverbio modifica otro adverbio entonces es lo más común que vas a encontrar en la frase adverbial en la frase preposicional la preposición que es un nexo que es un enlace como a ante bajo cabe con contra de desde entre entre otras son las que encabezan la frase ellas están por encima del sustantivo por encima del adjetivo por encima del adverbio solamente cuando ellas inician la preposición solamente cuando van a iniciar la frase perdón cuando inician la frase y luego tenemos lo que es la frase verbal donde tu verbo es un verbo compuesto ¿por qué? porque necesita dos palabras como mínimo por eso necesitamos un verbo compuesto ¿sí? por eso necesito un verbo compuesto sí encima pero el por es una preposición el por es una preposición y la preposición está por encima de todos ellos la preposición está en el nivel más alto a diferencia del sustantivo del adjetivo y del adverbio por eso es una frase preposicional porque inicia con una preposición ajá después del adjetivo está el adverbio a ver chicos a ver escuchen por favor presten atención escúchame 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 ya escúchame a ver presten atención presten atención en una categoría gramatical normal el primer elemento es un sustantivo luego sigue un adjetivo y luego sigue un adverbio eso es en una orden normal por encima de ellos está la preposición por encima si tu preposición inicia la frase se considera frase preposicional siempre y cuando la preposición inicie la oración como por encima o a favor recuerda tu orden normal es sustantivo adjetivo y adverbio pero si tú en la frase encuentras a una preposición que inicia la frase ella está por encima de todas las demás por eso se considera como una frase preposicional por más que haya un sustantivo por más que haya un adverbio por más que haya un adjetivo ella está encabezando la frase ella es la que predomina normalmente tenemos esas tres pero por encima está la preposición si ahora si dice 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 el verbo después de quien va en el verbal tienes que tener un verbo compuesto recuerda un verbo compuesto va cantando está comprando ha deseado ha deseado comer por ejemplo es una frase debes saber todas las versiones sí por ley por orden eso sí quieras o no tienes que saber todas las preposiciones hay incluso una canción creo te decía la clase hay una canción por youtube creo que te enseña las preposiciones hay una cancioncita que te ayuda el sombrero en la cabeza de Molly es naranja es que mira en el caso del sombrero en la cabeza de Molly a ver te explico el sombrero en la cabeza de Molly el sombrero es tengo mi modificador y tengo mi núcleo tu núcleo está representado por un solo término sombrero mira que sigue después en la cabeza de Molly es una sola idea acá tengo una sola idea en la cabeza de Molly tengo una dos tres cuatro cinco palabras en la cabeza de Molly aquí tengo mi frase preposicional en preposición la artículo cabeza sustantivo de preposición Molly sustantivo te das cuenta que la preposición en está por encima de todas las demás por eso es una frase preposicional por ese motivo la considero una frase preposicional y no una frase nominal o sustantiva porque la preposición está predominando frente a lo demás la preposición encabeza la frase la preposición encabeza la idea recuerda que una frase es una idea que no tiene sentido completo por ejemplo si yo te digo en la cabeza de Molly mira si yo te digo en la cabeza de Molly tiene un sentido completo te presenta una idea completa solamente en la cabeza de Molly tiene un sentido completo tendría sentido completo en la cabeza de Molly no no por eso la frase justamente me expresa ello en cambio si yo te digo el sombrero tú sabes a qué hace referencia claro el sombrero ah ya sé se puede relacionar con quién con el verbo el sombrero es naranja en cambio en la cabeza de Molly es una frase que necesita de acompañantes esa es mi frase mi frase siempre es ello mi frase no es una idea completa si tú entiendes el sombrero y sabes que la puedes relacionar con el verbo y el predicado tienes una oración pero tu frase no es una oración tu frase no tiene un sentido completo necesita de varias partes para poder tener sentido esa es la característica principal de una frase que no tiene un sentido completo como si lo tiene una oración en este caso el sombrero y es naranja se están complementando forman una oración si tú quitas en la cabeza de Molly esa es mi frase los hermanos los hemos visto muy de cerca visto muy de cerca todo ello visto los hemos visto tienes el muy cerca de aquí muy cerca de aquí muy cerca son adverbios los dos muy cerca de aquí y si no hay verbo igual puede tener sentido como yo ajá claro pero tiene sentido ¿te das cuenta? claro tiene sentido por ese motivo considero se considera la frase preposicional porque es este elemento este elemento si tú me dices allá a ver igual hemos visto muy cerca de aquí si yo te pregunto muy cerca de aquí ¿tiene sentido completo? a ver Carol muy cerca de aquí ¿tiene sentido completo? sí ¿tendría un sentido completo? solamente ¿ah? no y si yo te digo los hemos visto ¿entiendes la idea? si yo te digo los hemos visto ¿tiene una idea completa? o sea ¿puedes entender la idea a qué hace referencia? ¿ya te hice cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro? que una frase no tiene una idea completa no me presenta una idea completa por eso te digo muy cerca de aquí y no hemos visto la característica siempre una frase recuerda no tiene una idea completa la frase necesita de complementos para poder formar posteriormente una oración en cambio si yo te digo los hemos visto ah ya sí ya entiendo a qué ya entiendo qué es lo que me quieres decir pero si yo te digo muy cerca de aquí puede haber varias frases en una oración es que recuerda que la unión de una frase y complementos forman una oración porque la frase por sí sola no es una oración la frase es una idea suelta simple en cambio una oración es un complemento de expresiones te da un mensaje completo que tú lo puedes entender esa es la diferencia entre uno y otro siempre tengan en cuenta una frase no tiene una idea completa por sí sola no te da una idea completa por ejemplo en el caso de la nominal yo te decía las verduras verdes las verduras verdes ¿qué hacen las verduras verdes? ¿qué están haciendo las verduras verdes? no sé ¿qué hacen las verduras verdes? ¿qué están haciendo? no sé frase pues no me da una idea completa no me da una idea completa por ejemplo brutalmente abrumadora brutalmente abrumadora ¿qué es brutalmente abrumadora? no lo sé es una frase ajá la oración tiene un sentido completo la oración siempre tiene sentido completo pero la frase no ajá recuerda la frase nunca tiene una idea completa si no sería una oración pues son dos elementos diferentes la frase tiene una idea incompleta mientras que la oración tiene una idea totalmente completa sí son dos cosas totalmente diferentes no puedes comparar una frase con una oración no no puedes hacer eso exacto la frase es una parte de la oración la señora se ha caído claro ha caído si tú dices ha caído ha caído ¿dónde? o sea ¿ha caído dónde? o sea ¿por qué? ¿qué ha caído? ¿te das cuenta? ¿qué ha caído? ¿qué ha caído? creo que nos quedaremos dos horas más como usted dice pero no puede haber muchas verdad solo una frase grande en una oración pero no puede haber muchas verdad solo una frase sí podemos encontrar frases es que se están confundiendo ustedes solos ese es el problema solo se están confundiendo recuerda encontramos la frase que te pide la oración solamente ello tienes que buscar nada más si tu oración te pide frase verbal buscas una frase adverbial si tu oración te pide frase verbal buscas la frase verbal de acuerdo a lo que te pide nada más recuerda solamente busca lo que te van a pedir san marco siempre hace eso solamente busca lo que te pide nada más no te confundas no vayas más allá de ello claro mi perro boludo estás hablando solamente de tu perro exacto exacto si brilla dejas el mal dejaste la semilla y te fuiste entonces siempre ten en cuenta eso siempre ten en cuenta eso no te hagas muchas bolas recuerda san marco solamente te pide lo que tienes que buscar dentro de la oración nada más si te pide frase verbal buscas una frase verbal si te pide frase verbal buscas la frase adverbial nada más no te compliques no te hagas bolas es muy simple recuerda y una frase no tiene un sentido completo nada más ya nada más no te vayas a complicar más porque tú solo estás haciéndote bolas tú solo te estás entreverando tú solo das la respuesta y luego te complicas brillime recuerda a ella me deja confundido creo que no solo a ti a varios los dejo confundidos exacto Jonathan por eso eso es una oración vamos a lo siguiente vamos ahora a hablar de lo que es una proposición ahora a diferencia de la frase a diferencia de la frase la proposición también tiene una idea incompleta sin embargo escucha sin embargo puede emplear verbo esa es una característica importante de la proposición también te presenta una idea incompleta pero en ese caso la proposición puede utilizar verbo puede emplear un verbo si puede emplear un verbo ahora yo te pregunto ¿te acuerdas de las conjunciones que hemos trabajado en la clase anterior? conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de estas conjunciones? ¿te acuerdas de las conjunciones coordinantes y subordinantes? conjunciones coordinantes por ejemplo copulativas y en y que disyuntivas o u adversativas pero sin embargo no obstante y lativas así que explicativas es decir en otras palabras ¿te acuerdas de ellas? esas son las copulativas en el caso de las subordinadas las causales porque ya que puesto que las condicionales si siempre y cuando las completivas el que que lo podías cambiar por eso o el si ¿te acuerdas? lo hemos visto en la clase anterior ¿no te acuerdas? y te lo estoy diciendo ahorita a ver si por ahí recuerdas el que y el como esos son adverbios adverbios relativos o pueden ser pronombres relativos y el que lo puedes utilizar para un completivo siempre y cuando lo cambies por eso o lo puedes utilizar en un copulativo siempre y cuando lo cambies por eso ¿sí? ¿sí recuerda? ya estoy llorando ya toda mi explicación anterior de la clase anterior para que te hayas olvidado en una semana como aquí si puedes olvidar ¿no? y ahí luego a ella no la puedes olvidar ahí sí ¿no? ahí sí para eso sí ¿no? para eso sí olvidas rápido ahí sí ¿no? ahí sí ahí sí empleas toda tu capacidad para olvidar cuando tienes que superarlos o superarlas no lo haces lo siento tenía que vengarme ya bueno retomamos 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 si no después también te pones triste y ya no me haces caso a ver retomamos a ver te decía que la proposición es la construcción que mantiene casi todas las características de una oración ¿sí? tiene casi todas las características sin embargo no está completa tampoco ¿sí? no está completa ahora habían dos tipos de proposiciones habían proposiciones principales ¿qué es una proposición principal? la proposición principal te dice que puede emplear uno o dos verbos escucha puede emplear uno o dos verbos pueden ser más pueden ser más no hay ningún inconveniente pero ambos se encuentran en la misma jerarquía es decir las dos proposiciones que yo voy a unir a través de una conjunción de un nexo coordinante tienen la misma jerarquía tienen el mismo nivel ¿sí? van a tener el mismo nivel tienen el mismo nivel no te olvides por ese motivo te decía recuerda las conjunciones coordinantes copulativas disyuntivas adversativas explicativas y lativas por ejemplo a ver si yo te digo mira si yo te digo estuvimos en tu casa y nos invitaron un rico almuerzo mira estuvimos en tu casa y nos invitaron un rico almuerzo ¿cuáles son las dos proposiciones que tú estás encontrando? ¿cuáles son las dos proposiciones que encuentras? ¿cuáles son estas? proposiciones te estoy pidiendo proposiciones no te estoy pidiendo el nexo te estoy pidiendo proposiciones una estuvimos en tu casa muy bien correcto y la otra nos invitaron un rico almuerzo ¿correcto? ahí tiene las dos una estuvimos en tu casa y la otra nos invitaron un rico almuerzo las dos son proposiciones principales profesor ¿por qué las dos son proposiciones principales? porque hay un hay un nexo hay un enlace que justamente las está uniendo en este caso es el i esa y que vemos allí es un nexo coordinante ¿te acuerdas la clase anterior? coordinantes ¿sí? copulativas ya por eso se dice que las dos son principales gracias a ese nexo mira escucha gracias a ese nexo te digo que las dos proposiciones son principales las dos tienen la misma jerarquía las dos no pueden ser más de dos carol puedes tener dos verbos o más de dos la idea es que veas qué nexo estás utilizando todo depende mucho del nexo los nexos que tú utilices te permiten decir si tu proposición es principal o tu proposición va a ser subordinada sí las simples solamente van a ser unidas por conjunciones coordinantes solamente por conjunciones coordinantes nada más los únicos elementos que podemos emplear como nexos para que tus proposiciones sean principales tienen que ser conjunciones coordinantes copulativas disyuntivas adversativas entre otros solamente a ellas por ese motivo puedo decir que las dos proposiciones son principales porque ninguna depende de la otra las dos pueden existir por su propia cuenta estuvimos en tu casa puede existir sola nos invitaron un rico almuerzo pueden existir solos pero si yo los uno los voy a unir en este caso a través de una conjunción coordinante y si hay coma sería yuxa puesta que también sería principal en el caso anterior la clase anterior te hablaba de las de las coordinadas yuxa puestas que se emplean a través de coma de punto y coma o de dos puntos puedes hacer lo mismo también no hay ningún inconveniente seguirían siendo principales se siguen considerando como principales porque las yuxa puestas son coordinadas si entonces entendiste lo que son las principales si logras entender las principales o no logras entender las solamente tienes que observar los conectores no te olvides no te hagas bolas por favor no te compliques la vida solamente observa el conector ese conector te va a decir si las dos son principales ¿por qué? porque también existen las subordinantes las subordinadas en este caso las subordinadas son proposiciones escucha son proposiciones que dependen de la principal para poder existir es que mira hay dos tipos de que no te olvides hay dos tipos de que el que que es coordinante que se utiliza en el copulativo y el que que es subordinante que se utiliza en el caso del completivo ¿cómo los diferencias? en el caso del coordinante que es copulativo lo puedes cambiar por i y en el caso del subordinante que es completivo lo puedes cambiar por eso por ejemplo ella habla que habla ella habla y habla ella me dijo que vendría ella me dijo eso en la primera es coordinante copulativa y en la segunda es subordinante completivo tienes que saber utilizar el que y eso lo hemos visto en la clase anterior no me vas a decir que no porque hemos tenido en la clase anterior lo que son conjunciones si no te olvides ahora te volví a repetir en el caso de las subordinadas si las subordinadas necesitan de la principal para poder existir necesitan obligatoriamente de la principal sin ella no pueden existir y recuerda aquí aquí se van a utilizar conectores conjunciones subordinantes conjunciones subordinantes causales concesivas condicionales condicionales completivas entre otros por ejemplo te dice esperanza me dijo que no regresará más al departamento si esperanza me dijo que no regresará más al departamento yo te pregunto cuáles son las dos proposiciones que tú encuentras allí cuáles son las dos proposiciones ya esperanza me dijo y no regresará más al departamento perfecto perfecto la primera es una proposición principal y la segunda es una proposición subordinada profesor por qué por el que ese que que observamos allí es un que completivo ese que lo puedes cambiar por eso esperanza me dijo eso ese que subordina escucha subordina al verbo regresará hemos tenido clase de verbos hemos tenido una gran cantidad de clases de verbos y te he hablado del verbo principal y te he hablado del verbo subordinado en este caso regresará es un verbo subordinado porque justamente ese que lo está subordinando por eso te digo esperanza me dijo proposición principal porque él dijo no hay nadie que lo subordine pero no regresará más al departamento es la proposición subordinada porque el que que es un que completivo está subordinando al verbo regresará te quedó claro entendiste la proposición principal entendiste la proposición subordinada todo depende de los nexos todo depende de los conectores que vayamos a emplear te quedó claro los dos seguros segurísimos seguritos segurotes están vivos todavía están allí sin botar espuma todavía sí algunos ya colapsaron a ver tú que eres tímido tú que eres tímida vamos dame una señal de vida ¿estás allí todavía? sí aún vives podría repetirlo claro te lo puedo repetir a ver recuerda todo depende sí todo depende ¿a qué se refiere con esta misma jerarquía? todo depende del conector a eso voy justamente todo depende del conector el conector que tú vayas utilizar el conector que tú utilices la conjunción que tú utilices te va a dar a entender que las proposiciones que tienes tienen la misma jerarquía es decir tienen el mismo nivel o una va a depender de la otra para poder existir por ejemplo si yo te digo no regresará más al departamento no puede existir si no tengo esperanza me dijo es decir ella va a depender de la principal para poder tener sentido entonces su jerarquía su nivel es totalmente diferente por ejemplo si yo te digo ¿no? Rosa compró flores ¿sí? Rosa compró flores y regaló chocolate mira Rosa compró flores y regaló chocolates como te das cuenta ambas proposiciones son principales ¿por qué? porque tengo el conector tengo la conjunción copulativa y sí también puedes utilizar pronombres los pronombres también terminan subordinando al verbo entonces las dos son proposiciones principales las dos ¿sí? las dos son proposiciones principales gracias al conector pero si yo te digo si yo te digo si yo te digo a ver si estudias mira si estudias te daré un besito te daré un besito en la mejilla mira si estudias te daré un besito en la mejilla te das cuenta que hay dos proposiciones pero ahí hay un sí y ese sí es un condicional ese sí te está condicionando por ende subordina al verbo en esa oración tengo la primera si estudias proposición subordinada por el sí y te daré un besito en la mejilla es la proposición principal todo depende del conector que vayas a utilizar ese conector te dice si las dos proposiciones están al mismo nivel o una de ellas va a depender de la otra ahora sí mejor estás mejor los demás a ver damos dame tu señal de vida al menos dime que estás allí sí entonces ¿entendiste la proposición principal y la proposición subordinada? ¿sí entendiste? Jairo ¿entendiste? correcto si estudias te daré eso si estudias subordinada y te daré eso principal ¿sí? ¿sí? ok ya tenemos dos ya tenemos la frase y ya tenemos la proposición vamos ahora al plato fuerte vamos ahora a la oración vamos a hablar ahora de lo que es la oración ¿qué es la oración? ¿qué se dice con respecto a la oración? ¿qué vamos a saber con respecto a la oración? si estudias te daré eso ¿qué me darás? un zape te va a dar que es un lapo o gracioso ¿ya? ahora vamos a hablar acerca de las oraciones ¿ya? vamos a hablar acerca de las oraciones ¿qué es una oración? ¿qué entendemos por una oración? la oración es la mínima unidad de comunicación recuerda la oración te comunica algo que tú puedes entender que tú vas a poder comprender recuerda esa es la característica principal de una oración que aquello que se diga tú lo debes de entender de forma completa ¿sí? por eso te dice la oración es la mínima unidad de la comunicación esto es de habla que tiene sentido en sí misma e independiente sintácticamente es decir la oración tiene sentido por sí sola tiene sentido completo no es como una frase no es como una proposición ella por sí sola tiene sentido ¿sí? ella por sí sola tiene sentido ahora la oración presenta clases la primera clase que tendremos nosotros es por su estructura aquí vamos a hablar de lo que se denomina como una oración unimembre ¿qué es una oración unimembre? en la oración unimembre el sujeto no existe ¿sí? el sujeto no existe así como tú en su vida así el sujeto no va a existir aquí te dice es aquella oración donde no puede definirse en sujeto y predicado ¿sí? aquí el sujeto no está aquí el sujeto no cuenta por ejemplo mira lo que dice Matilda ¿no? anochece más temprano yo te pregunto ¿hay sujeto en esa oración? ¿hay sujeto en esa expresión? anochece más temprano ¿hay sujeto? ¿encuentras al sujeto? ¿lo encuentras? no ¿verdad? claro no hay sujeto así como no está el amor de tu vida tampoco está el sujeto en las oraciones unimembre otro ejemplito mira otro ejemplito nevará ¿sí? nevará toda la noche en puno nevará toda la noche en puno por ejemplo en esta pequeña oración ¿encuentras al sujeto? ¿lo vas a encontrar? lo siento ¿encuentras sujeto en nevará toda la noche en puno? ¿qué encuentras? ¿qué estás encontrando? si no encuentras al sujeto ¿qué encuentras? ¿qué estamos encontrando? ¿qué estamos encontrando? ¿se lo enseñé con verbos intransitivos ¿qué encuentras? claro son verbos impersonales ¿correcto? también es un verbo intransitivo en este caso ¿por qué? porque no estamos ¿qué estamos encontrando? complementos complementos circunstancial toda la noche de tiempo y en puno de lugar complementos circunstanciales claro es un verbo intransitivo y a la vez es un verbo impersonal como bien lo menciona tanto Tami como Ariel son verbos impersonales porque el sujeto no existe perfecto excelente muy bien hace frío yo te digo hace frío ¿encuentras al sujeto en esa oración? ¿hay algún sujeto en esa oración? ¿encontramos al sujeto? no tampoco profesor ¿qué encuentro? objeto directo ¿por qué? yo pregunto ¿qué hace? y la respuesta es frío ah lo hace tengo objeto directo es un verbo transitivo pero a la vez también es un verbo impersonal esa es la característica principal de una oración unimembre por ejemplo si yo te digo hubo muchos accidentes hubo muchos accidentes ¿es una oración unimembre? ¿sí o no? hubo muchos accidentes ¿será una oración unimembre? ¿qué crees tú? hubo muchos accidentes ¿es una oración unimembre? ¿qué crees tú? sin miedo respóndeme sin miedo respóndeme sin miedo quita tu signo de interrogación respóndeme sin miedo ¿qué crees tú? confía confía en ti ¿es una oración unimembre? hubo muchos accidentes ¿es una oración unimembre? sí claro que sí profesor ¿por qué? si hay muchos accidentes claro pero tú le preguntas ¿qué hubo? muchos accidentes los hubo sería objeto directo profe los hubo claro sería objeto directo estoy encontrando un verbo transitivo y a la vez a un verbo impersonal no encuentro sujeto estoy encontrando objeto directo el objeto directo no es el sujeto porque tú le preguntas ¿qué hubo? muchos accidentes claro estoy encontrando el objeto directo estoy encontrando el objeto directo esto ya lo hemos visto con los verbos transitivos por eso te decía a partir de esta clase hacia adelante vamos a ver todo lo que recuerdas el lenguaje ahora vamos a ver todo lo que recuerdas el lenguaje profe yo solo recuerdo que sufría por ella no importa vamos a ver todo lo que tienes que recordar del lenguaje ahora lo vamos a ver entonces si hay cosas que por ahí no recuerdas tienes tu material dale una repasadita si una repasadita de a poquitos de a poquito si de a poquito por favor ya de a poquito ¿se mejoró Luis Enrique? a veces pasa eso si estás desde el cel a veces pasa eso ¿sí? ok genial entonces esa es una oración unimembre ¿qué hice? nada a veces pasa eso ahora ya tenemos lo que es una oración unimembre vamos ahora a la oración bimembre en la oración bimembre ya existe tanto el sujeto como el predicado ya existen los dos tanto el sujeto como el predicado recuerda el sujeto puede ser un sujeto expreso es decir que esté dentro de la oración o puede ser un sujeto tácito que no está en la oración pero se sobreentiende que él está realizando la acción por ejemplo si te digo la música es el arte más hermoso yo sé que la música es mi sujeto y es el arte más hermoso es el predicado eso es una oración bimembre una oración bimembre simple a ver vamos a ver si yo te digo a ver si yo te digo las estrofas del himno nacional son muy hermosas ¿dónde está el sujeto y dónde está el predicado? a ver ¿dónde está el sujeto y dónde está el predicado? sujeto las estrofas del himno nacional y el predicado son muy hermosas correcto correcto excelente bien si lo tengo tengo sujeto y predicado si yo te digo llegaron tarde si yo te digo llegaron tarde si yo te digo llegaron tarde es una oración bimembre llegaron tarde ¿será una oración bimembre? ¿lo es? ¿será? ¿será una oración bimembre? llegaron tarde claro porque el sujeto es tácito ellos o ellas llegaron tarde ¿sí? ten en cuenta eso tu sujeto puede ser expreso o tácito ya lo vamos a ver posteriormente luego tenemos lo que es la actitud del hablante ¿sí? por la actitud del hablante aquí hablaremos de las oraciones enunciativas por ejemplo que son aquellas que solamente sirven para expresarme una idea son aquellas que también se denominan como declarativas o aseverativas no te olvides así también se les llama declarativas o aseverativas son aquellas que pueden afirmar o negar algo por ejemplo la tormenta que cayó anoche fue muy intensa solamente está intentando expresarme o darme una información por ejemplo nos iremos a la a la conmemoración de la muerte del abuelo solamente estudiando conocer una información nada más ¿sí? nada más ese es el caso de las oraciones enunciativas solamente te expresan ¿sí? solamente te van a expresar una información ¿no había predicado? claro es el predicado son muy hermosas es el predicado ahí lo tienes incluso en pantalla y las estrofas del himno nacional es el sujeto en la de oración unimembre en la oración unimembre lo único que te debe importar es que el sujeto no exista puede haber solo predicado o solamente una expresión pero en esa expresión el sujeto no existe por ejemplo si yo te digo hola es una oración unimembre no hay predicado no hay sujeto pero sí hay una idea que se entiende claro lo que te importa o lo que le importa a la oración unimembre es que tú entiendas el mensaje a ellos lo único que le importa es que tú entiendas el mensaje ajá puede haber predicado como nevó hace dos semanas el predicado es nevó hace dos semanas o no puede haber ninguno pero sí entiendes la referencia por ejemplo adiós entiendes el mensaje sabes que es un despido sabes que se están despidiendo ahí está esa es una oración unimembre no hay sujeto o en algunos casos no hay predicado profe ¿qué son las frases nominales complejas e incomplejas? ya las vamos a ver ahora entonces te decía que las oraciones enunciativas tienen justamente esa idea la que solamente te expresan una información nada más lo único que quieren es darte a conocer una información nada más que ello luego tenemos lo que son las dubitativas en el caso de las dubitativas vamos a expresar nosotros una duda una posibilidad por ejemplo aquí utilizamos conectores como acaso tal vez bueno adverbios ¿no? como acaso tal vez quizá posiblemente seguramente o probablemente por ejemplo puede mira que hay una duda puede que consiga una escoba para que barras toda la basura o tal vez tal vez acepte salir conmigo no está seguro no está segura por eso es dubitativa hay una duda dentro de esta oración ¿sí? eso es lo que me expresan las dubitativas una duda una posibilidad no estoy 100% seguro no estoy 100% seguro en el caso de las desiderativas lo que vamos a expresar nosotros es un deseo es un anhelo una ilusión ¿sí? ya sabes un deseo un anhelo o una ilusión por ejemplo ojalá ojalá que todos pasemos la prueba ¿sí? ojalá otro ojalá ella me llame pronto ojalá ojalá ¿sí? es un deseo que tú tienes es un anhelo es una ilusión no estás 100% seguro de esto ¿sí? no lo estás en el caso de la exhortativa ¿sí? para el caso de la exhortativa lo que expresamos es un mandato es un ruego es una súplica es una orden ¿sí? eso es justamente lo que vamos a expresar por ejemplo presten atención es una orden es un mandato o prohibido fumar ¿sí? prohibido fumar eso es una orden es un mandato ¿sí? tú tienes que seguir y luego tenemos las interrogativas que se pueden dar para pedir una mayor información lo que se hace en las interrogativas es expresar una mayor información eso es lo que se pide por ejemplo le dice ¿no? ¿cómo te llamas? le pregunta él a ella ¿no? ¿cómo te llamas? ya le dice ah me llamo Menganita ah ya hola ¿cómo estás? yo soy fulanito listo hay una mayor información pides información a través de las interrogativas por ejemplo ¿con quién te ríes tanto? te dice ¿no? ¿con quién te ríes tanto? te dice tu tóxico o tu tóxico tú dices ah ya no es con mi primo ¿no? o es con mi prima interrogativas ¿sí? pides una mayor información o con mi mejor amigo o con mi mejor amiga qué sé yo ¿no? estás pidiendo una mayor información son interrogativas ¿sí? van a ser interrogativas en el caso de las exclamativas obviamente lo que vamos a hacer a través de ellas es expresar una entonación emocional ya sea a través de alegría sorpresa ansiedad o tristeza por ejemplo tú gritas ¿no? hace mucho frío lo estás exclamando lo dices ¿no? y todavía tiritas tiemblas hace mucho frío oh dios mío gritas exclamación las indirectas si no utilizan signos de interrogación las preguntas indirectas no utilizan signos de interrogación las directas si entonces son exclamativas ¿sí? estas son según la actitud del hablante ellas son según la actitud del hablante ¿hasta aquí cómo vas? ¿bien? ¿hasta aquí? ¿vas bien hasta acá? ¿sí? ¿vas bien? perfecto ahora hablaremos ahora hablaremos por su complejidad ¿ya? ahora hablaremos por su complejidad un ejemplo una pregunta indirecta aún no sé cómo estás aún no sé cómo llegaste aquí es una pregunta indirecta aún no sé cómo ahí está la pregunta aún no sé cómo llegaste aquí es una pregunta indirecta si signos de interrogación aún no sé cómo llegaste aquí o no sabía qué hacer para llamar tu atención son preguntas indirectas por eso por eso no utilizas signos de interrogación pero el qué o el cómo en el caso anterior deben llevar tilde obligatoriamente llevan tilde porque son preguntas igual en el caso de su complejidad ¿sí? por su complejidad hablamos de oraciones simples ¿qué es una oración simple? aquella que solamente me presenta un solo verbo escucha la oración simple es la que me presenta un solo verbo solamente uno por ejemplo papá va a pie al trabajo como te das cuenta allí tenemos un solo verbo ¿sí? un solo verbo por ejemplo otro ejemplito mira los estudiantes tendrán una visita de estudios como te das cuenta tendrán una visita de estudios es el predicado los estudiantes es el sujeto en esa oración tengo un solo verbo que viene a ser tendrán a eso se llama una oración simple eso es una oración simple ¿por qué? porque solo tiene un único verbo nada más en cambio se llama oración compuesta porque presenta de dos a más verbos recuerda se denomina oración compuesta porque presenta como mínimo como mínimo dos verbos hay una cantidad mayor pueden ser todos los verbos más que tú quieras pero como mínimo puede tener dos verbos para que sea considerada como una oración compuesta por ejemplo llamamos varias veces al teléfono que nos proporcionaron pero nadie contestó en esa oración tengo llamamos un verbo proporcionaron dos verbos contestó tres verbos es una oración compuesta ¿por qué? porque me presenta tres verbos por ejemplo debes decirnos dónde estuviste metido debes decirnos dónde estuviste metido esa es una oración indirecta con una pregunta directa debes decirnos dónde estuviste metido te das cuenta que en esa oración hay dos verbos el primero debes decirnos y el segundo estuviste metido tengo dos verbos tengo dos verbos en esa oración por eso es una oración compuesta porque tengo dos verbos tengo dos dos verbitos debes decirnos estuviste metido esto es de acuerdo a su complejidad con ellos ¿cómo vas? bien ¿entendiste cuándo es simple y cuándo es compuesta? ¿entendiste cuándo es una oración simple y cuándo es una oración compuesta? sí los demás a ver dame una señal de vida a ver dame una señal de vida para seguir avanzando vamos estudiaste y repasaste pero no vino ninguna pregunta me imagino estudiaste y repasaste son dos verbos sería compuesta ¿no? y vino tres tienes tres estudiaste repasaste y vino tienes tres verbos compuesta ahora vamos a ver por la naturaleza del verbo mira en el caso de la naturaleza del verbo ¿sí? por la naturaleza del verbo vamos a tener oraciones de predicado nominal profe ¿qué es una oración de predicado nominal? recuerda cada vez que te escuches un predicado nominal escucha cada vez que escuches el término predicado nominal el verbo que vas a utilizar es un verbo copulativo el verbo ser el verbo estar y el verbo parecer recuerda recuerda cada vez que escuches predicado nominal el verbo a utilizar es un verbo copulativo ser estar o parecer por ejemplo la mesa está servida y lista está ahí está mi verbo copulativo ese es un predicado nominal ¿por qué? porque estoy utilizando un verbo copulativo y lo que sigue después de él obviamente es el atributo ¿sí? es el atributo ya hemos trabajado el atributo ya lo hemos visto también por ejemplo Esther es economista yo sé que ese es mi verbo copulativo entonces economista es mi atributo ese economista es mi predicado nominal ¿por qué es mi predicado nominal? porque tengo a un verbo copulativo y tengo a un atributo por eso se le llama de predicado nominal ¿te quedó claro? ¿o no te quedó claro? ¿te quedó o no te quedó claro? ¿sí? por ejemplo si yo te digo ¿está listo para dar el examen? ¿está listo? por ejemplo vamos a tomar su ejemplo ¿está listo para dar el examen? ¿está verbo copulativo? ¿listo? es un adjetivo ahí tengo mi atributo ¿está listo para dar el examen? es un predicado nominal ¿por qué? porque tengo mi verbo copulativo y tengo a listo que es mi atributo ¿a? es un predicado nominal ¿por qué? porque el sujeto es él o ella él está listo bueno, en este caso él, ¿no? él está listo sujeto tácito ahí tenemos por ejemplo ¿sí? predicado nominal está listo para el examen todo y es mi predicado nominal en el caso de las oraciones de predicado verbal recuerda que vas a emplear cualquier tipo de verbo menos el copulativo ¿sí? menos el copulativo ahora dentro de este predicado verbal dentro del predicado verbal vamos a trabajar lo que es una oración activa ¿qué es una oración activa? se denomina oración activa cuando el mismo sujeto cuando el sujeto está realizando la acción cuando el sujeto realiza la acción por ejemplo mis sospechas resultaron ser ciertas después de todo mis sospechas es decir yo he sospechado yo estoy haciendo la acción de sospechar yo la hago soy un sujeto activo por ejemplo Cintia trajo platos si yo te digo Cintia trajo platos ella está haciendo la acción Cintia es el sujeto activo Cintia está trayendo los platos Cintia está haciendo la acción de traer los platos por eso es una oración activa porque mi sujeto es activo ¿sí? porque mi sujeto es activo en cambio mi oración es pasiva cuando mi sujeto recibe la acción por ejemplo la película la película será duramente criticada por los conocedores de cine a la película la van a criticar es decir a ella le están haciendo la acción ella no hace la acción ella recibe la acción por eso es una oración pasiva otro ejemplo los platos fueron traídos por Cintia es decir los platos están recibiendo la acción de ser llevados ¿sí? los platos están recibiendo la acción ellos de ser llevados mi perro cocinó arroz tu sujeto es activo porque él hizo el arroz claro bueno entonces los platos vienen a ser el sujeto pasivo ¿por qué? porque ellos están recibiendo la acción ellos reciben la acción de ser llevados por Cintia ¿sí? de ser llevados por Cintia una oración transitiva recuerda una oración transitiva ¿qué emplea? objeto directo porque el objeto directo te lleva al verbo transitivo es una oración transitiva verbo transitivo objeto directo ya sabes que lo vas a cambiar por la las lo los por ejemplo Teresa preparó galletas para los niños les preparó galletas tienes tanto objeto directo como indirecto aquí es indirecto les preparó o te digo ustedes visitarán el restaurante si yo te digo ustedes visitarán el restaurante tu verbo es visitarán y el restaurante es el objeto directo ahí tengo mi oración transitiva ¿por qué transitiva? porque tengo objeto directo claro objeto directo e indirecto muy bien en cambio en una oración intransitiva lo que tenemos es un complemento circunstancial lo que estamos teniendo es un complemento circunstancial este complemento circunstancial puede ser de modo de lugar de causa etcétera por ejemplo la vaca está en el establo esa expresión en el establo es un complemento circunstancial del lugar por eso es una oración intransitiva al lado de la iglesia construyen un edificio de 10 pisos ¿cuál sería transitiva o intransitiva? yo te pregunto ¿qué construyen un edificio de 10 pisos? lo construyen sería transitiva al lado de la iglesia es un complemento circunstancial hace referencia al lugar ¿dónde? ¿no? al lado está bien pero tú le preguntas ¿qué? ¿qué construyen? un edificio de 10 pisos transitivo ¿sí? ahora tienes eso transitivo porque es un verbo transitivo por un edificio de pisos lo construyen porque al lado de la iglesia lo construyen escucha al lado de la iglesia lo construyen sería transitivo por ejemplo Carola vino a la playa vino verbo a la playa complemento circunstancial del lugar claro pero recuerda que tenías que reemplazar recuerda tienes que reemplazar la oración puede tener los dos puede ser tanto transitiva como intransitiva pero tienes que reemplazar primero reemplaza primero reemplaza te decía tenías que reemplazar puede también tener objeto indirecto claro es una oración intransitiva se relaciona con el objeto directo e indirecto los dos la transitiva tiene los dos la intransitiva solo al complemento circunstancial ya ven ya se dieron cuenta que no están repasando si ya se dieron cuenta que no están estudiando no están repasando ustedes por eso se están confundiendo se están olvidando de las cosas ya ven por eso les dije a partir de aquí empezamos a ver si recuerdas o no pero no te preocupes en las demás clases vamos a volver a trabajar todo esto en sujeto en predicado vamos a volver a ver ello pero recuerda que tienes que repasar por eso te lo decía repasa repasa no voy a jugar free file no voy a dormir un ratito no voy a ver si me hace caso ahí está pues ahí están las consecuencias no te preocupes cuando hagamos predicado se te va a hacer muy facilito también muy facilito se va a hacer el transitivo y el intransitivo muy facilito se te va a hacer y luego tenemos las oraciones reflexivas ya sabes una oración reflexiva es aquella oración donde el sujeto hace la acción sobre sí mismo una acción que va a recaer sobre sí no es un reflejo como el espejo es un reflejo por ejemplo es aquella donde la acción sale del sujeto y retorna a él mi papá se compró un carro un auto nuevo claro el auto se lo compró para él él se compró un auto para él la acción está recayendo sobre él él compró un auto que se lo va a regalar a él mismo claro es una acción reflexiva sale del sujeto y retorna por ejemplo yo me peino ¿te acuerdas? siempre tienes que utilizar el me, te, senos, os para que sea reflexiva en el caso de la cuasi refleja la acción salía del sujeto pero ya no retornaba a él ¿sí? por ejemplo él se estuvo todo el tiempo sentado en el mismo lugar la acción salió de él de sentarse pero él no se puede sentar sobre sí mismo él se está sentando sobre la banca o se enfrió la comida claro la acción hace que se enfríe pero no puede retornar a él es una acción que sale de él de enfriarse listo pero ya no regresa ¿sí? ya se enfrió y en el caso del recíproco que son acciones que le hacemos entre un sujeto y un predicado los dos tanto el sujeto como el predicado los dos hacen la acción por ejemplo mi abuela y mi abuelo se conocieron en París los dos mutuamente ¿sí? es una acción mutuamente nos besamos mutuamente entre dos ya sabes entre dos nada que beso de tres nada que beso de cuatro ya te dije entre dos nos besamos mutuamente ¿ya? entonces es lo que tenemos ¿sí? me he preparado para el examen me preparo a mí mismo tú te preparas a ti mismo para el examen ¿beso de uno? puede ser si te das el beso a ti mismo sería reflexivo yo me beso por ejemplo tú dices claro te puedes besar yo me beso la mano es reflexivo lo estás haciendo la acción sobre ti triste pero la acción hace sobre ti sería reflexivo entonces hasta aquí tienes alguna duda alguna pregunta alguna consulta hasta aquí hasta esta parte dudas preguntas consultas mucho te mareaste te saturaste la recíproca recuerda que es una acción que hacen entre dos personas juntas por ejemplo nos peleamos nos miramos se distanciaron mutuamente claro es una acción que puede ser mutuamente son verbos pronominales ¿sí? ¿recuerdas a los verbos pronominales? el que emplea el me, te, se, nos, os son verbos pronominales pero en este caso son recíprocos nos peleamos por una grande claro de recíproco claro mutuamente los dos se han peleado hasta aquí tienes alguna duda pregunta o consulta hasta aquí haz esa parte dudas preguntas consultas para pasar rápido a resolver tus ejercicios y luego te vayas a almorzar para que no te desmayes ¿sí? hasta aquí vas bien los demás ¿sí? hasta aquí vas bien vamos chicos recuerda es importante que ¿sí? sí aquí utilizas el metes en osos ajá porque son verbos pronominales para reflexivo para el cuasi reflejo y para recíproco a ver vamos de manera rápida a los ejercicios ¿ya? a ver dice según la actitud o intención del hablante en el enunciado Pilar desea acompañarte en los problemas que tienes Pilar desea acompañarte aquí ¿cuál vendrá a ser la clave? vamos rapidito vamos vamos rapidito ¿cuál será en la uno? correcto enunciativa si me dices desiderativa te voto A del salón porque no es un deseo que está expresando en este caso el hablante él está diciendo lo que quiere Pilar lo que desea Pilar pero solamente te está enunciando ello ¿ya? recuerda solo te enuncia ello la dos oración simple a ver ¿en cuál de ellas se encuentra esa oración simple? recuerda oración simple un solo verbo vamos ¿cuál es en la dos? busca busca ¿cuál tiene un solo verbo? correcto la A de amorcito la A de amorcito claro que sí profe la B hay una coma en la B hay una coma es una coma elíptica está reemplazando al verbo estudia ¿sí? por favor no te vas a confundir en la dos es la A de amorcito la tres proposición coordinante recuerda si es una proposición coordinante tienes que emplear un conector coordinante esas proposiciones coordinantes son proposiciones principales recuerda tanto coordinantes como principales tienes que emplear un conector coordinante ¿cuál es este? ¿en cuál de ellas encuentras un conector coordinante en la tres? ¿cuál será? la C ¿verdad? por la Y ahí lo tenemos por la Y la Y es un conector coordinante en la primera es no quiero eso el otro es un condicional cuando subordina el siempre y cuando también es condicional por eso la clave es la C ¿sí? por la Y ¿ya? por la Y pasamos a la cuatro quisiera tomar vacaciones en octubre e ir al Octoberfest ¿qué tipo de oración es? quisiera quisiera tomar vacaciones ¿cuál es en la cuatro? vamos uy chicos están que se quedan vamos rápido rápido claro desiderativas muy bien excelente desiderativa bien porque quisiera estás expresando un deseo en la cinco marca la oración donde se presenta la oración compuesta por subordinación recuerda la que subordina tienes que presentarme un elemento que subordine al verbo ¿cuál de ellas subordina al verbo en la cinco? vamos vamos rapidito vamos claro el sí si no la reclamas mejor cállate es una condición perfecto muy bien a ver en la seis tenemos que relacionar el ojalá recuerda el ojalá es un desiderativo ojalá posiblemente posiblemente dubitativo ¿cuál será? estoy preguntando interrogativo en el caso de la cuatro cuida tu salud es muy importante cuida es una orden imperativo y ¿qué aburrido fue el viaje? exclama en la seis también será la A de amorcito ¿ya? en la seis es la A de amorcito a ver pasamos a la siete proposición coordinada hilativa recuerdas a los hilativos a ver en la siete hilativos te dan una idea de causa-efecto ¿cuál será? vamos rápido el por ello me gustan los mariscos por ello preparé un menú marino ¿sí? dedito claro dedito muy bien en la ocho frase verbal donde la frase es verbal recuerda frase verbal ¿dónde encuentras la frase verbal en la ocho? frase verbal ¿cuál es? excelente van saltando bien dos palabras van saltando muy bien muy bien en la nueve conjunción explicativa coordinada explicativa recuerdas conectores explicativos ya lo hemos visto en la clase anterior te decía que aquí los vamos a utilizar explicativos ¿cuál es en la nueve? conector explicativo busca un conector explicativo en la nueve bien es decir es un conector explicativo perfecto perfecto ahí lo tienes ¿sí? y la diez a ti me hubiera gustado estar contigo en tu boda ¿qué tipo de actitud el hablante es? correcto desiderativa porque es un deseo recuerda son diez para la clase ya que están las claves de las otras diez ¿ya chicos? ok disculpen que nos hayamos alargado un montón pero era importante que tengas la teoría clara ¿ya? dudas preguntas consultas hasta acá alguna duda alguna pregunta ¿todo bien? toca tu martirio siempre lo veo triste es un curso bonito ¿no? ninguna duda ok chicos entonces vamos a ver por culminada la sesión del día de hoy recuerda estudiar para la siguiente clase ¿ya? en la siguiente clase vamos a hablar acerca del sujeto estudia por favor cuídense chicos un abrazo para todos hasta luego chicos cuídense mucho a ver hasta luego hasta luego chicos cuídense mucho hasta luego nos vemos chau chau